En el cortillo del río del pueblo de Campillana Nace un nuevo día, también la ciudad Tus ojos son verde claro, como los juntos del río Y al rocío de la mañana, y al rocío de la mañana De Dios nombre rocío Un rocío de Cantillana Lusita llena de luz La hombra de la mañana Y eres cuando canta tú Hay tu voz, vieja de la fila Con sabor a semilla Y el eco lo llevo al río Y el eco lo llevo al río Para dejarlo en Sevilla Muchas gracias Padre día quien viviera En el cortillo del río Para hacerte cantitana Y escuchar a mi vavor Las canciones de los ríos Como una espiga de pie Arriba y bosquiera Que ella se siente orgullosa De ser guapa y caratera Brilla en su cara morena El sol de la mañana Y se siente enamorada Y se siente enamorada De su bella cantillana La cintura de la mañana Procío de Cantillana Con cintura llena de luz La hombra de la mañana Y el mundo canta tú Hay tu voz, vieja de la fila con sabor a Sevilla, y el eco lo lleva al río, el eco lo lleva al río, para dejarlo en Sevilla. Mi madre mía, ¿quién vivirá en el cortillo del río, para ser de cantitana y escuchar a viva voz las canciones de Rocío? ¡Gracias! Mi madre mía, ¿quién vivirá en el cortillo del río, para ser de cantitana y escuchar a viva voz las canciones de Rocío? ¡Muchas gracias!